¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y es que el día de hoy pues vamos a realizar un análisis sobre el comportamiento económico de las administradoras de fondos para el retiro, las famosas Afores, aquí en México sobre todo. Y es que particularmente nos vamos a centrar en los eventos más recientes de este mes, en 2024 de abril de 2024. ¿Por qué este mes fue significativo? ¿Por qué? Lamentablemente no por las razones que todos esperaríamos, pero es que es un tema que sin duda alguna había que cubrir y hay que tocar en este caso. Y es que las Afores en este mes de abril de 2024 pues sufrieron las minusvalías. Y esto por 100 mil 146.4 millones de pesos. Esto borrando todas las plusvalías acumuladas durante el primer trimestre de este año. Y es que hay que ver también su impacto en el sistema de ahorro para el retiro y cómo también se está previendo que evolucione este escenario en los próximos meses. Y es que estas Afores son instituciones pues financieras que administran el dinero destinado a la jubilación de los trabajadores aquí en México. Estas instituciones invierten en una variedad de instrumentos financieros. Esto predominando los bonos de deuda gubernamental mexicana. También como los certificados de las teorías de la tesorería, un error. También como los certificados de la tesorería de la federación, las CETES. Y los bonos de desarrollo del gobierno federal denominados como unidades de inversión o los famosos unibonos. Pues en los primeros tres meses de 2024 pues estas Afores registraron muchas plusvalías. Esto gracias al desempeño favorable del mercado de deuda mexicana. Esto impulsado por las expectativas de recortes de las tasas de interés. Sin embargo, llegamos a abril de 2024. Pues esta tendencia se revirtió bruscamente de un giro de 180 grados inesperado. Pues debido a una caída en los precios de los bonos de deuda aquí en México. Y también a nivel mundial. Pues la principal razón detrás de esta caída pues fue que la expectativa de que el proceso de recortes de las tasas de intereses. Pues se va a prolongar más de lo inicialmente previsto. Pues en abril de 2024 estas Afores sufrieron una pérdida significativa de valor de sus activos con minusvalías. Como dijimos al inicio del video acumuladas, estas minusvalías acumuladas de 100 mil millones de pesos. Esto pues no solo borró todas las ganancias del primer trimestre. Sino que también resultó en un saldo negativo acumulado de 31 mil 800 millones de pesos. En lo que va del año. Esto según datos de la Comisión Nacional del Sistema Ahorro para el Retiro de CONSAR. Como se le conoce también. Y es que la razón principal de estas minusvalías. Pues fue la caída de los precios de los bonos debido a las deudas. Y es que la razón principal de estas minusvalías. Pues fue la caída en los precios de los bonos de deuda debido a las expectativas de un proceso prolongado de recortes de las tasas de interés. Esta fue la situación que afectó particularmente a todas las Afores debido a su alta exposición a los instrumentos de deuda gubernamental. Pues a finales de marzo de 2024 de este año en curso. Pues Banxico recortó la tasa interbancaria por primera vez en tres años. Lo que pues inicialmente generó cierto optimismo en el mercado de deuda. Sin embargo pues en su reunión del 9 de mayo. Banxico decidió mantener la tasa estable debido a la persistente inflación que se estaba viviendo. Y que ha mostrado una tendencia alcista en los últimos 2-3 meses si no mal recuerdo. Y pues esto obviamente ha llevado a una revisión de las expectativas de recortes en las tasas de interés para el resto del año. Y como se reflejó en una encuesta de City Banamex. Pues en esta encuesta se indicó que el mercado ahora anticipa menos recortes o recortes de menor magnitud de lo que se estaban previendo anteriormente. Es importante yo creo que se recuerde que las inversiones de las Afores pues están diseñadas para ser a largo plazo. No para mañana. Esto significa que pueden experimentar periodos de ganancias. Estos denominadas plusvalías. Y también pérdidas las minusvalías. Dependiendo de los rendimientos de los instrumentos financieros en los que se están invirtiendo. Las minusvalías de abril aunque son significativas pues pueden considerarse en un contexto de la naturaleza a largo plazo de estas inversiones. Pues en este mes de abril del año en curso los retiros por desempleo alcanzaron los 2.700 millones de pesos. Lo que representa un incremento del 45% anual y un 10.45% respecto al mes anterior. Pues este aumento en los retiros también contribuye a la presión sobre los Afores. Ya que pues se ven obligados a estar liquidando activos para cumplir con estos retiros. Lo que también puede pues resultar en la realización de pérdidas en periodos de minusvalías. Estas Afores que se registraron pues más retiros en el tercer mes del año fueron en Banco Azteca con 501 millones de pesos. Seguido también de City Banamex con 523 millones de pesos. Y 21 Banorte con 458 millones de pesos. Esto por otro lado estas las Afores que tuvieron menos retiros en este caso fueron pensioniste con 10 millones de pesos sin bursa con 56 y también principal con 124 millones de pesos. Esto pues en un contexto mirando hacia el futuro es crucial que se monitoreen las decisiones de Banxico y la evolución de la inflación mucho más de cerca. Ya que pues estos son los factores que han estado afectando y sin duda alguna van a ser determinantes para el rendimiento de los bonos de deuda. Y por ende también para las Afores y además de todo esto las expectativas del mercado y las estrategias de inversión de las Afores también van a jugar un papel importante en la recuperación de las plusvalías. Ya para resumir este video pues este comportamiento económico de las Afores en este año 2024 pues ha estado marcado por una volatilidad que se ha pues mucha gente se ha dado cuenta y esto no hay que esconderlo. Porque han sufrido muchos cambios abruptos de entre plusvalías y minusvalías en este mes de abril y aunque la situación actual presenta varios desafíos pues es fundamental que se mantenga una perspectiva a largo plazo y considerar que las inversiones en las Afores están diseñadas para sobrellevar estos periodos de fluctuación. Pero bueno si les gustó el video no olviden dejar su like no olviden suscribirse mi nombre es David Ramirez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.